En este vídeo vamos a visitar el paraje donde se encuentra la Cueva de Amuchate, o Cueva de los Osos, uno de los tesoros que esconde la Sierra de Aralar. Aparcamos a la altura del kilómetro 9800 de la carretera que desde Lecumberri suba al santuario de San Miguel de Aralar. De ahí nace una pista de tierra que tenemos que empezar a recorrer. El paisaje es precioso entre dolinas típicas del paisaje cástico que son estos sumideros, estos embudos naturales de tierra donde el agua profundiza hacia las entrañas de la Sierra de Aralar y también rodeados de un alledo precioso. A los 570 metros del lugar donde hemos dejado el coche encontramos este paso y una zona más amplia, más abierta, entre las hallas. Ya estamos llegando a la dolina donde está la entrada a la cima que llevó a la cueva donde está el yacimiento paleontológico. Nada más dejar atrás esa zona más abierta, seguimos por la pista y enseguida hay que desviarse a la izquierda para llegar a la dolina donde está la entrada de la cueva. En esta zona hay que tener cuidado, hay que ir al campo otra vez y vamos entre piedras y hojarasca, así que cuidado con las torceduras hasta llegar a esta dolina esta dolina que esconde la entrada a un verdadero tesoro que está ahí, ahora no vamos a acercar, no sé si veis ahí ahí está la pequeñísima entrada a la cima que da a la cueva de los osos. En un lateral de esta dolina de más de 10 metros de profundidad con un acceso bastante complicado se encuentra la entrada a la cima que lleva a la cueva de los osos. El grupo espeológico Satorrac se abrió paso penosamente por esta cima hasta que en 1995 consiguieron llegar a una gran sala una gran sala que como digo escondía un gran tesoro nada menos que los restos de más de 200 osos de las cavernas ante la importancia que enseguida vieron tenía este lugar se pusieron en contacto con Trinidad Torres uno de los mayores expertos en el oso de las cavernas y en este tipo de yacimientos paleontológicos. El yacimiento paleontológico fue excavado entre 1999 y 2003 por aquí por la cima entraron los paleontólogos y los espeleólogos durante las excavaciones pero lógicamente los osos de las cavernas que llegaban a alcanzar los 3 metros de altura no entraron a la cueva a hibernar por aquí porque la usaban como lugar de hibernación sino que debió de haber otra entrada en los alrededores otra entrada que en un momento dado colapsó y que permitió la perfecta conservación del yacimiento paleontológico. Los investigadores se encontraron en el yacimiento más de 15.000 huesos y dientes de oso de las cavernas destacando un esqueleto casi completo en conexión anatómica que es uno de los mejores del registro fósil europeo. A este ejemplar tan especial lo llamaron Mari en alusión a la diosa de la mitología que se dice habitaba en las cuevas. Aunque el acceso a la cueva está lógicamente protegido es una maravilla visitar estos parajes de la Sierra de Galar que hace 50.000 años estuvieron habitados por ese magnífico animal que era el oso de las cavernas. Compartía estos alledos con leones de las cavernas con hienas también y con el hombre de Neandertal. Una de las curiosidades de los hallazgos de la excavación es la aparición de cuatro instrumentos líticos atribuibles al hombre de Neandertal. En la descripción del vídeo te dejo el enlace a la magnífica monografía que escribió Trinidad Torres sobre este importantísimo yacimiento paleontológico. Allá además conocerás muchas más curiosidades sobre la vida del oso de las cavernas. A tan solo 200 metros en línea recta desde la entrada de la cima de Amuchate III que así se llama esta enorme cueva, este enorme abrigo, Amuchate I. ¿Quién sabe? Quizá originalmente la entrada al Cubil donde hibernaban los osos de las cavernas de Aralar era por aquí. Amuchate I. Gracias. Y si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me regalaras un me gusta y también puedes suscribirte a este canal, donde tengo casi 1.500 vídeos sobre Navarra, muchos sobre arqueología. Y también, si te gusta el senderismo y la arqueología, puedes consultar mi blog de rutas arqueológicas en Navarra, donde encontrarás rutas a más de 100 yacimientos arqueológicos de Navarra. Gracias. 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 Gracias.